Hoy les vamos a contar una historia increíble de un emprendedor argentino que pasó a vender autos en la calle, a vender más de 100 autos por mes, una locura. La increíble historia de Álvaro Arosi nos va a contar todas las aventuras de cómo pasó. Lo tenemos Álvaro, de la agencia ROM, que vende 100 autos, una locura. Pero antes, vende autos en la calle. ¿Cómo hizo para pasar de vender a uno a 100? Nos va a contar todas esas historias. Bienvenido Álvaro, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Gonzalo, todo bien? Impecable. Álvaro hoy es fundador de la agencia ROM, que está en Junín. Vende autos nuevos usados con su agencia multimarca. También tiene, le podemos contar, Comunidad Auto, que es una revolución en toda América, la va a romper. Pero antes queremos conocer cómo fue eso de pasar de vender a uno a 100 acá. Viste en Historia Quispira, que vos sos fanático, nos conocimos así. Nos encanta el paso a paso. Pero antes les digo, conocer el paso a paso de Álvaro, que pueden descargarse el libro que está ahí atrás, Cómo vender más con Storytelling y Storyselling, que se lo descargan acá arriba o acá abajo, con un montón de casos reales para vender. Quiero que me cuentes, Toro, cómo era cuando tenías 18 años y empezaste a vender autos, cómo arrancaste y cómo fue ese proceso para vender 100, que es una locura vender 100 autos por mes. Bueno, en principio te quiero agradecer por esta nota y mandarle un saludo grande a toda tu audiencia, que fue así cuando nos conocimos viviéndote y decirle a todo tu público lo bien que a mí me hizo, no solamente a mí, sino también a mi equipo de trabajo. Arrancamos, como siempre digo, desde el principio y desde bien abajo, en la calle vendiendo, porque obviamente no contaba con ningún tipo de recurso, no tenía capital ni tampoco tenía inversión. Pero bueno, en alguna etapa de la vida de mi papá se había dedicado a la compra y venta de autos. Yo era muy chico, así que había mamado todo eso, lo había realmente escuchado, lo tenía dentro de mi ADN. Y bueno, cuando llegué a los 18 años, aparte de saber qué era lo que quería hacer, me di cuenta que tenía ese vendedor dentro, que obviamente tenía que cuidar, que emprolijar con el tiempo, pero que tenía que hacer todos los pasos. Y el primer paso fue vender, obviamente, en la calle, ¿no es cierto? Como dicen muchas veces los antiguos viejos de café, que dice que hay gente que tiene cordón, lisín y parra, es decir, que tiene el más calle que teoría, es decir, a la práctica, ¿no es cierto? Y como no tenía capital, asistía a los cafés con mi cuadernito y siempre le preguntaba a alguien si quería comprar algún auto o estaba en búsqueda de la venta. Y en ese momento no había la... ¿Vos estabas en un café? ¿Estabas tomando un café? Y pasaba la persona y le decía, disculpe caballero, ¿usted está vendiendo, comprando autos? ¿Hacieron carabas de una en el café? No, no, no. Acá en Junín, particularmente, si bien es una ciudad de 120, 130 mil habitantes, todos nos conocemos. Me sentaba en el café, siempre bien cambiado. Y bueno, nos conocen todos y siempre preguntaba, es decir, en una mesa de café todos nos conocemos y como que se daba a entender de que yo estaba comprando y vendiendo autos y me relacionaban también con mi papá, que lo había hecho anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Le iba tomando la charla. Y también iba a algunas agencias multimarcas con las cuales trabajaba en aquel momento que me iba juntando y le decía, che, mirá, fulano quiere comprar esto, quiere vender para poder ganarme una comisión, ¿no es cierto? Para poder entablar un vínculo porque no tenía ni capital ni pesos. Entonces, era la manera de poder hacer mis primeras armas. ¿Y cómo te fue al comienzo? ¿Te costó? ¿Fue fácil o tuviste que remaran tus leches? No, en aquel momento era bastante diferente a lo de ahora, ¿no es cierto? Era otro tipo de confianza que la gente tenía y bueno, la verdad que estaba bueno siempre que me recomendaran, para mí era importante, pero sí me costó, vendía quizás un auto por mes o un auto cada dos meses y cuando agarraba esa comisión trataba de cuidarla porque tenía que administrarme, ¿no es cierto? En todo el tiempo, pues no sabía cuándo volvía a vender otro. Pero obviamente con una visión hacia adelante de lo que quería del futuro, obviamente, de mi vida y de mi negocio, ¿no es cierto? A tal fue así que fue como conozco a una persona que me invita a vender plan de ahorro, es decir, paso haciendo todos los escalones. Yo siempre digo que están los escalones, la venta de la calle, lo que uno puede hacer, el antiguo datero, bolsero, reventa, como se le dice, después vender plan de ahorro, vender en un salón convencional, ya sea en una agencia multimarca o oficial, y tener tu propio emprendimiento, tu propia agencia, ¿no es cierto? Es decir, hice todos los escalones y de ahí pasé a vender plan de ahorro. En aquel momento, año 2005, vendíamos Volkswagen. Ahí vamos el plan de ahorro. Pero quedemos una pregunta más ahí en los 18 años. ¿Cuál fue la gran lección, el gran aprendizaje, lo que aprendiste, que en ese momento te ayudó mucho para luego dar el otro paso y vender planes de ahorro? Mirá, para mí lo más importante de todo que yo viví en la calle fue el contacto, que para todo vendedor su lista de contacto es sumamente importante. Si no tenés contactos, no podés caminar la calle. Segundo, que los contactos no se generan ni se realizan a través de negocios ni de dinero, sino a través de palabra. Porque yo me di cuenta a lo largo de mi vida que he obtenido ciertos contactos que otras personas, de mucho poder adquisitivo, más alto que yo o mayor experiencia o con mejores títulos no los tienen. Entonces, como que la calle te da esa relación donde te permite empezar a tener cierta visión de lo que es el mundo social y vos te vas relacionando con las personas. Yo traje y adopté mucho eso de la calle y que hoy cuando alguien se sienta en frente mío lo puedo escuchar desde otra manera porque tengo mayor experiencia. Es decir, tenía que buscar ciertos recursos porque no tenía una estructura la cual a mí me permitía poder dar la confianza, ¿no es cierto? Hoy cuando uno a alguien le vende le muestra toda esta estructura que realmente impresiona y ayuda mucho a cerrar una venta. ¿Cómo fue que pasaste a planes de ahorro y por qué decidiste pasar a planes de ahorro y no seguir con la tuya vendiendo autos solo? Bueno, como primera medida en ese momento el vendedor de plan de ahorro, más allá de la visión y de la vista que tenía, me permitía andar de un traje y corbata, andar en un auto cero kilómetro. ¿Porque el auto te lo dio la concesionaria? Claro, la concesionaria proveía los autos, obviamente tenías que ser un vendedor o un cabeza de gira para tenerlo, pero andaba de traje y ya tenía en cierta manera un sueldo fijo. Si bien vos ibas a comisión porque después te sacaban el sueldo fijo, ¿no es cierto? De acuerdo a ciertas ventas, a vos te permitía cierta tranquilidad. Y yo creo que porque es el semillero, el plan de ahorro en la venta del auto es el semillero. Yo no creo que un vendedor de autos que hoy vende en una agencia convencional no haya vendido plan de ahorro. Creo que el 80% vendió plan de ahorro. Es donde ahí aprende lo que es el trato con la gente, pero como que sos de la reserva, ¿no es cierto? Como que el vendedor convencional, vos entras a un concesionario oficial ahora, Gonzalo Talor, ahora va, no sé, supongamos, lo vamos a dar nombre, pero va a un oficial Volkswagen en Buenos Aires o a cualquier parte y vos vas a ver que te atiende un recepcionista dentro del modelo de negocio y pasás a la venta convencional, que son personas que te van a atender, vendedores, para comprarte algún auto. Si vos decís, no, porque vi una publicación, plan de ahorro, ah, vaya aquel sector. Y ahí están los vendedores del plan de ahorro, ¿sí? No lo digo de forma despectiva, pero como que el vendedor convencional es el de la A, el que juega de titular, y la reserva era la venta con, la venta del plan de ahorro. Así lo veía yo en mi mente, pero para mí era mucho mejor que estar en la calle, que era netamente un suplente, ¿no es cierto? Dependía de otro. Y también por ahí llevaba al cliente, perdón, me voy a corregir, llevaba al prospecto a una agencia y capaz que después el tipo iba solo, el cliente iba solo, el prospecto iba solo, y le vendían y yo no podía comisionar, como que me dejaban de lado. Obviamente que dejaba de asistir a ese lugar, ¿no es cierto? Pero bueno, fue así como pasé al plan de ahorro. ¿Y cómo te fue? ¿Empezaste a crecer o se te complicó? No, no, no. Siempre me fue muy bien. Primero porque siento que soy un vendedor neto y nato, y me encantaba vender, me encantaba el diálogo con las personas. Vendía Volkswagen, era vender Coca-Cola. Era una época del año 2005, donde el país estaba saliendo adelante, después lo del 2001 la gente compraba. Y en ese momento no se respetaba tanto la zona como se respeta hoy, lo cual nosotros viajábamos por todo el país. Imagínate que íbamos a Caleto, Livia, donde están la gente en la mina, 20 días trabajando, baja con todo ese dinero, quieren gastarlo, vendíamos plan de ahorro. Se vendía mucho en aquel momento, ¿sí? Y la gente invertía. Siempre hago un comentario, una salvedad en el plan de ahorro. La palabra lo dice, es un plan para ahorrar. No es un plan para retirar un auto ya, ¿sí? Y en aquel momento no había lo suficientemente proceso, no había la suficientemente experiencia, te quiero decir, de que los vendedores realmente eran ciertamente prolijo, y no se vendía como corresponde. Es ahí donde el álvaro proceso, el álvaro emprendedor, el que escribe todo lo que se escribe hoy en mi libro, está basado de esos comienzos, ¿no es cierto? No te voy a decir que nosotros le vendíamos a la gente para nada, pero no éramos lo suficientemente claros, ¿no es cierto? Y eso no quedaba bien. Hizo que el plan de ahorro no tuviera procesos y no fuera exitoso como fue la venta convencional, ¿cierto? Y por eso después vos te vas, porque después das otro paso que empezás con tu propia agencia. No, no, no. Yo antes del plan de ahorro hago otro escalón que es vender para la agencia oficial. Ah, pasó del plan de ahorro. Que entraba la gente y me veía a mí, es decir, jugaba en la liga grande, ¿no es cierto? Del plan de ahorro pasó ahí, el plan de ahorro me dio mucha calle, me dio mucha experiencia, también me dio cierta prolijidad porque teníamos un scoring, si la venta a uno no le había comunicado todo lo que correspondía, no le pagaban la comisión. Entonces era una manera de que uno se prolijara, no nos daban curso de venta, venta de... Es decir, todo lo que hay hoy después de 20 años, en ese momento no estaba, salíamos un poco crudo, pero obviamente que hacíamos las cosas bien, representábamos una marca, representábamos un oficial. Y bueno, de ahí del plan de ahorro, vendí muy bien, me acuerdo que el primer mes dije que iba a vender 30, mi objetivo y vendí 30, y siempre me mantuve en 30. Era una locura, el promedio eran 10, yo vendía 30, pero trabajaba más horas que lo habitual, porque estaba en otra localidad que no era mi casa, entonces no tenía una vida donde decía me levanto, no. Me levantaba temprano, terminaba tarde, no dormía siesta, trabajaba todo el día. Era increíble, me explico. Y de ahí pasó a la venta convencional. ¿Y esa era una, era la o era una de las claves de por qué los otros vendían 10 y vos 30? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué diferencial tenías? ¿Qué hacías vos distinto? Mirá, como primera medida, en ese momento yo lo tenía de gerente de venta a Pablo Orellano, una persona que tenía mucha experiencia, 10 años más grande que yo. Como primera medida lo escuchaba un montón. Y te voy a contar una mínima anécdota. Nosotros estábamos en un pueblo, no recuerdo si éramos Coretá o Chajarí, y me acuerdo que llegamos a la casa del prospecto, y el prospecto, sí, porque ustedes los vendedores de planes de ahorro son todos iguales, y yo me enojé. Me enojé porque fue mi primera reacción, porque yo no era nada de lo que él decía. Y me acuerdo que salimos de ahí, no le vendí, y él me llamó la atención. Me dijo Álvaro, lo importante es que vos le vendas. Él quería descargarse su ira, su bronca, con lo mismo de siempre, pero quería escuchar a alguien con proceso, que lo atendiera como corresponde, no que le dijera lo que le quisiera decir, pero que, y venderle. A vos te dijeran lo importante era salir con el boleto bajo el brazo, y me quedó muy grabado eso, entonces lo escuchaba mucho, le preguntaba mucho, en ese momento no había YouTube, no había libro. Sí, libro, pero uno no los compraba, no fui un lector siempre. Y le metía mucha hora, mucha hora, insistía mucho, me escuchaba mucho. Había alguien, me había dicho que cuando llamara por teléfono pusiera un espejo delante mío para mirar mis reacciones. Entonces era muy insistidor, muy, muy. No quedaba como molesto ni como cargoso. De hecho, no lo hice nunca como vendedor eso. Es decir, no llamo a cada rato. Sí lo justo y necesario. Y bueno, sí, me fue muy bien más de la cuenta. Es más, en Villa Gesell, en enero del año 2005, pleno calor, parecía yo, esas personas que andan con traje, viten la calle, proclamando. Bueno, así con un taxi recorrí 18 casas, vendí 16 planes de ahorro en un día. Un sábado de pleno verano, donde todos los chicos de mi edad, a los 18 años, estaban en la playa. Yo de un traje y corbata vendiendo. Y me acuerdo cuando desayuné en el café, me dijo la portera del café, me dijo, mirá que acá nadie vende nada. Olvidaste. Acá, imposible que venda algo. Y yo vendí 16 planes de ahorro, que quedaron 14. Es decir, ahí son donde saqué todos mis procesos de libro y lo que hoy proclamo para los vendedores, para ser un vendedor de palabra y para poder vender mejor, ¿no es cierto? Uno puede vender con la verdad. Vos hoy hablás de vendedor de palabra, ¿no? ¿Cuánto aprendiste del valor de la palabra en la época que vendías planes de ahorro? ¿Y cuánto la palabra no se usaba y se generaban problemas o se le vendía cosas que todavía no había que vender? Mirá, yo creo que es una cuestión de cultura o educación. Todos nos equivocamos en una venta. No digo que no lo comunicamos ni lo decimos, pero podemos tener un error. Y obviamente el prospecto que se transforma en cliente después pasa eso. Es decir, yo creo que hoy el camino de la venta va a través de la postventa. Hay que ser bueno ahí. Y en aquel momento no era así. Me acuerdo que yo siempre te cuento la historia que te cuento siempre, que la deberías contar vos en la escala de gasta, ¿no es cierto? Primero el vendedor de auto, después el abogado, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? Porque el vendedor siempre ocultó en aquel momento, hoy también. Pero yo creo que es una cuestión de falta de cultura o educación. Porque uno puede vender a cuestión de precio de lo que está y otro comprarlo de la manera que está. Es decir, todos hemos tenido errores y crecemos a través de la crítica constructiva. Creo que a mí, después de que paso a la venta convencional, antes de tener mi propia empresa, mi propia agencia, es decir, aprendo mucho ahí porque el tracto y el diálogo con la gente era otro tipo de persona que venía. Venía ya la gente de campo, venía más decidida a comprar y ya había que tomar un musado, había que llevarlo a taller, peritar, aprender un montón de cosas. Que es a tal punto que yo era muy prolijo, me gustaba tener las operaciones muy bien, tener todo. Y un día me acuerdo que al dueño de la empresa le contesté mal y me dijo, vos tenés que ser dueño. Y ahí fue donde medio que tenía 22, 23 años y me picó un poquito en la cabeza y dije, sí, la verdad que tenés razón. Ya tenía dos autos, pero no era para abrir una agencia. Y bueno, con la ayuda de la gente a la donde hoy también estoy y de empezar a vender, obviamente empecé a arrancar mi propio proyecto, ¿no es cierto? Y cómo fue eso, pasar de empleado a dueño, que era volver un poco a tus inicios. Sí, igualmente vos sabés que en el tiempo que vendí plan de ahorro y que vendí convencional nunca me sentí empleado. Era como que siempre tenía cierto, lo digo con mucho respeto, ¿no es cierto? Y autocrítica, cierto síndrome de inferioridad que no me gustaba. Lo veía así, ¿no es cierto? Que tenía ese grado de que si era vendedor de convencional quería decir que era el gerente. ¿Pero por qué? Porque quizás como que me faltaba algo de lo que yo necesitaba tener que tengo hoy y que le proclamo y que le enseño a los vendedores de que tienen que ser ellos mismos, de ser prolijo con la venta. Y por ahí era muy autoritario, claro. Y cuando arranqué, vi toda esta realidad del gasto fijo y se terminó el vendedor. Porque ahí cuando vos empezás con tu propio negocio tenés que empezar a administrarlo. ¿Me explico? Ya no sos el vendedor de auto. Tenés que encargarte de la luz, del internet, de la administración, de la entrega. Ahí donde vos ves la carga que tiene el dueño de una agencia de auto, ni siquiera me imagino la de un oficial, a donde tiene que cumplir objetivos. Entonces fueron momentos muy duros para mí. Y creo que siempre rescato una frase que lo hablamos en muchas reuniones de Marco Galperín, en la Unión de Mercado Libre, donde él dice disfruta el camino. No hay momento de felicidad, ni tampoco momento amargura. Hay todos los días de un poco. Y no hay un final. Es decir, todos los años te vas como emprendedor a empresario subiendo un escalón y te vas promoviendo. Entonces como que quizás lo que antes era malo, hoy es una... Pero viene algo nuevo. Los gastos siempre te van acompañando y siempre hay un nuevo sufrimiento, ¿no es cierto? Por el cual uno trata de crecer, no ser una simple agencia. Pero bueno, sí, mis comienzos no fueron fáciles, fueron muy duros. Y más que no tenía tanto capital. ¿Y qué fue lo más difícil o lo más complicado que te pasó cuando pasaste de empleado a dueño? Saber que todos los días tenía que cumplir con la palabra del alquiler, la luz, los gastos. Y que cuando vos te das cuenta que con dos autos abrí una estructura, tenés que empezar a tener la ayuda de otro. Y me empezaban a dejar auto a consignación. Venía Gonzalo Talora, que tenía tres autos en la familia, no quería pagar tres patentes, quería pagar dos, y me dejaba un auto para la venta. Y me condicionaba, me decía cuánto quería, lo lavaba, lo preparaba el fin de semana, me lo venía a buscar, se lo llevaba, me lo traía cuando quería. Yo lo publicaba, es como que no sentía que era poder del dueño de él y que cuando lo vendía, obviamente mi comisión era mínima, pero era de la manera que yo podía mantener un stock de autos para poder competir con otras agencias multimarcas y con otras agencias oficiales. ¿Sí? Y fui aprendiendo un montón ahí de lo que había aprendido de la calle, del diálogo de la gente, con el plan de ahorro y sobre la cultura de la venta y la prolijidad que tenía que yo decir porque ya era mi marca, era mi apellido. Si bien hoy ROM es por una cuestión de sociedad publicitaria, significa red, orosa, multimarca, en ese momento era orosa, multimarca, es decir, imagínate una ciudad como Junín, yo no podía ser que da mal en mi mamá y a mi papá y también he vendido autos que quizás a la gente no le ha ido bien, por eso trato de vender mis autos con garantía, para que vengan a reclamar y tengo toda una experiencia de trabajo para poder darle a la gente, pero en aquel momento no era así y me acuerdo que no decía eso, no quería vender con garantía porque si Gonzalo Taloran me había dejado el auto y quería un millón y yo lo vendía en un millón 50 y después el auto se rompía, con esos 50 como yo podía hacerme cargo del auto y Gonzalo Taloran y yo te lo dejé para vender, ya no es más mío, ya sabes que hizo el cliente, ahora yo no sé, eso fue todo lo que llevó a escribir mi libro, el trato con la gente, el diálogo, porque todo el mundo le enseña y le ayuda a vender, pero la realidad es la que te choca porque no te dicen qué es lo que va a pasar y la gente es intensa, los seres humanos somos intensos cuando queremos algo y más si somos ansiosos que la espera del auto, que la llegada y uno siempre está dependiendo de otro, es aquí en tanta de nuestras charlas cuando hablamos de la pirámide, de la que crees, la pirámide de la fábrica, la agencia oficial, el multimarca y la sociedad porque son cada uno de los pasos donde tenemos que ir comunicándole al cliente que ya dejó de ser prospecto para darle un buen servicio en nuestra línea de tiempo dentro de la empresa comprando un auto como el día de la entrega y el proceso de la postventa que para mí el futuro del negocio y el futuro de lo que a mí me llevó a vender cada vez más autos fue ese, dar el servicio de valor agregado, te pasó algo y estoy, ese es el camino que trato de decir. Ahora vamos a hablar más adelante de eso pero contá, hay una anécdota que no contaste de los comienzos que me la contaste a mí que me parece fabulosa, el día que vendiste sin hacer los papeles le entregaste el auto a un vecino y que el dueño de la vaga el día que le vendiste un auto contó esa historia maravillosa pero te dejó una lección fabulosa. Y puedo decir, puedo dar nombre y apellido Luisito Cedrán me compró esa camioneta hasta el día de hoy es cliente mío, llevo 11 autos vendidos a él. Claro, en ese momento cuando yo arranco yo quería tener un cero kilómetro, ¿sí? y Raúl Labrone en ese momento era gerente de un concesionario oficial y él muy amablemente me prestó una camioneta cero kilómetro, la traje acá y el primer día que la traje, me dio una Ranger en ese momento Limited, era como tener un Ferrari ahora, pero era la más dura de vender, ¿no es cierto? y para colmo color, me acuerdo que era color champán y me la dio, entonces me dijo tanto, bueno, listo, pasa esta gente que no era un cliente mío, prospecto, me dice, mira, yo, si te hace una buena diferencia la compro, pero la pago y me la quiero llevar allá, sí, no hay ningún problema, le dije, claro, ellos venían de la Ford donde le habían dicho, donde a mí me habían dado el auto, que no, entonces lo llamo a Raúl, le digo, Raúl, mira, esta gente tiene un amaró así, así y tiene la diferencia contado en dólares, sí, y me dice, no hay problema, vos me podés traer la camioneta que la quiero mirar y le llevo la camioneta y la mira la camioneta y me dice, pedile esta diferencia, le pido un poco más con mi ganancia obviamente de comisión, le tomo la plata, los papeles de la camioneta y le entrego la camioneta, entonces voy al ratito con la otra camioneta usada, le doy la usada y los papeles y me dice, pero te entregaron la camioneta también, sí, me entregaron la camioneta y la plata, todo listo, dice, bueno, vamos a preparar los papeles, así le podés, cuando le patentemos entregar la unidad, no, yo ya se la entregué, no, ¿cómo le entregué el auto sin papeles? Yo ya se lo entregué, así fue como ellos, no pudieron hacer una venta y yo sí, es decir, eso me llevó adentro de mi proceso y cuando hoy le doy a un colega una autoconsignación, le digo, ¿cuál es mi proceso de venta y cómo vendo? ¿no es cierto? ¿cuál es el problema? Porque vos no entregaste los papeles, había un accidente en la calle, un quilombo para todos. Olvidate, para mí ninguno, para el concesionario oficial, claramente que volaron haciendo los papeles y al otro día presentaron el trámite, pero fue algo que me marcó de que no lo pude hacer nunca más. Y vos tuviste que llamar al dueño y decir, che, no me use la camioneta por dos días, por favor. No, no le dije nada, no, no le dije nada, sabía que ellos la iban a guardar porque ellos me lo habían dicho pero la querían tener con ellos, sabía que no la iban a usar pero no, fui lo más rápido posible, pedí disculpas y me siguieron a autos para vender y así fue como pude lograr tener un montón de autos cero kilómetro que hoy y con el tiempo lo hago lo mismo también con la marca Ford, con Montanari, una empresa de acá de Pergamino, me da un montón de autos para vender y eso es algo que es muy lindo porque los concesionarios confíen en vos, te den la mercadería sabiendo que uno a través de la red, obviamente no nos vamos a adelantar a Comunidad Auto pero puede comprar en cualquier lado, saber que cuida esa palabra, de hecho yo me perdía un montón de negocios en aquel momento porque yo vendía solo para ese momento para rusoñeros que era Ford y sabía que había otro lugar donde la gente compraba más barato y me perdía la venta, obviamente cuando Raúl se fue de ahí, ahí sí compré en otros lugares y me dediqué por otro lado a tener el mejor precio, fue ahí cuando empecé a vender mucho cero kilómetro. ¿cómo hiciste para dar el paso de tener tu propio negocio vender un, ahí cuánto vendías, uno o dos por mes cuando recién arrancaba tu propio negocio? No, no, cuando arranqué el primer mes vendí 13. 13, bueno, un número interesante. Por la memoria de mi papá, sí, 13. Y nunca vendí menos de 14 autos por mes. ¿Y cómo pasaste en esa escala de los 14 a los 100? ¿Cuál fue todo? Porque hoy, a ver, como contexto venderse en auto por una concesionaria, es un número poderoso. ¿Con este cuaderno? ¿Qué significa este cuaderno? Y los tengo todos anotados, todas las cosas, todas las recorridas, pero ¿cómo lo hice? Yo saqué esta cuenta. Álvaro, ¿cómo tiene que ser una agencia multimarca predilecta? Tiene que tener una persona que saque los autos y los limpie, un vendedor, mínimamente un gestor para hacerlos papeles. Y bueno, eso sería lo mínimo. Bueno, listo. ¿Los tenés? No. ¿Los podés pagar? No. Listo. Todas las agencias abrían a las 8 de la mañana. Yo, 6 y media me levantaba, a las 7 abría. ¿Qué hacía? Barría yo, ¿tá? No quería que me vieran barriendo, pero no me daba problema tampoco, no era que se me iban a caer o a ni yo, pero era lo que no podía hacer de Messi, de Machera, me entendés, jugar todos los puestos. Barría, sacaba todos los autos, limpiaba, tenía todo ordenadito, los limpiaba, volvía, me sacaba la ropa de Fagina, me ponía la ropa y me ponía a vender. Es decir, cuando todos abrían, yo ya tenía los autos afuera. Cuando a las 12 en punto, como toda ciudad de pueblo, cerraban, yo me quedaba abierto haciendo horario corrido como Buenos Aires. Y de las 12 a las 3, la gente que entraba en el pulma de General Belgrano, en la Estrella, le vendía. Porque decía, che, mirá, vi la agencia abierta, venía. La gente que venía de los campos, al supermercado grande, al médico, todo, venían y yo le vendía. Y todos cerraban a las 7. Yo era en las 8 y media y todavía estaba. Entonces, creo que con perseverancia, creo que con tiempo, y en este cuaderno, a la noche cuando salía, agarraba la avenida de los autos y anotaba lo que tenía cada agencia. Y a la semana volvía a pasar de vuelta y controlaba lo que tenía. Entonces sabía cuánto vendía mi competencia y por qué había rotado los autos del lugar y por qué los había cambiado para mostrar otra imagen. Porque, ¿vos te acordás de esa línea de tiempo de la que yo siempre hablo de la parte publicitaria? Donde digo que cuando Henry Ford fabricó un auto se preocupaba él de fabricarlo y quizás no de venderlo. En los años 60 la gente empezaba, obviamente, a comprar a través de las primeras agencias oficiales. ¿Y dónde veía publicidad? A ningún lado, si no había nada. La gente era salir a recorrer la calle y mirar la vidriera. Era lo más lindo que podía tener. Es decir, vamos a mirar una agencia de auto o vamos a mirar la vidriera. Más que el periódico o algún cartel, algún letrero, era por ahí. Bueno, yo hacía eso y creo que eso me fue marcando pasos de la diferencia donde ya vendía lo mismo que vendía otra agencia multimarca. Y teniendo muchos autos. ¿Con 6, 7, 8, 10 autos vendés eso? Entonces, invitaba mucho a que la gente me trajera consignación porque yo no llegaba con todo. Le pedía mucho a los oficiales también y ahí me empezaba a hacer algunos inversionistas que invertían en el mí. Yo les decía, che, Gonzalo, quedó este auto, querés comprarlo y vamos a ganancia media y invertía en el mí, confiaba en el mí y así iba haciendo las primeras armas hasta que en un día no me entraron todos los autos en un salón y tuve que alquilar enfrente y así fue cuando empecé a crecer de esa manera, antes de empezar a vender cero. Vamos a hablar ahora de este proyecto que es un proyecto que, bueno, que ya está haciendo mucho ruido en la industria que es Comunidad Auto que es una plataforma única en toda América y que vos desde Junín la creaste y tenés el desafío de cambiar toda la industria de la compra y venta de autos. Pero contalo un poquito vos. Yo la idea de crearla, crearon los equipos de programadores que realmente son excelentes, el cual les mando un saludo muy grande. Es decir, es algo atípico, es un producto creado para la agencia multimarca como yo. Pero no te voy a contar lo que Comunidad Auto hace, sino te voy a decir por qué la creamos. Porque cuando vos me decís, Álvaro, yo quiero saber por qué vos vendiste más, claramente yo te digo, fue parte de mi perseverancia, de mi trabajo. Mi papá era una persona que tenía mucho entusiasmo, mucha energía. Creo que yo eso lo heredé y trato de ir para adelante siempre y siempre le proclamo a los chicos, chicos, trabajen, métanle para adelante siempre esas ganas, esa energía. ¿Y qué pasaba? Venía Gonzalo Talor a mi agencia y me decían, che Álvaro, quiero comprar un Amarok B6, no B6 no, un Amarok Trendline. ¿Y yo cómo podía lograr saber el precio que tenía Gonzalo y que el mío fuera el mejor? Si yo tenía un solo concesionario al cual le compraba. Yo tenía que abrir esa zona, tenía que empezar a comprar en otros lugares. En aquel momento no teníamos contacto. En Google, en el año 2011-12, no era que vos ponías concesionario oficial y te aparecía todo una libretita. Tenía que ir a Buenos Aires y empezar a visitar y a ver si te vendían. Entonces dije, ¿qué pasa si en el futuro hubiera una página donde yo pusiera lo que mi prospecto o mi cliente me pide y en tiempo real me diera la variedad de todos los oficiales y yo pueda ser competente? Ya sea o porque otro multimarca le había dado el precio o por otro oficial. Y es ahí donde nace Comunidad Auto y es la esencia, es el ADN de Comunidad Auto. Por eso es un meta buscador de agencia donde le permite a un agenciero multimarca como yo que están totalmente relevados y son más de 10.000 en 24 provincias. Son más de 10.000 agencias multimarcas al igual que ROM. Yo dije, si ellos tienen la posibilidad de poder armar su stock sin comprarle a otro oficial si no vendiendo cero enaltecemos el mercado de cero kilómetro porque no lo vende el oficial lo empieza a vender en multimarca. Hay que empezar a darle herramienta y hay que empezar a darle proceso. La primera de todas es Comunidad Auto que él pueda ingresar poner la marca el modelo la versión y le diga quién lo tiene más barato y quién lo tiene más caro y que le nombre todos los concesionarios oficiales como ser Volkswagen hay 56 oficiales en el Volkswagen en el país. Desde Chubut hasta La Rioja y yo soy un elemento y un caso éxito de que yo he comprado Chubut me lo trajo el camión llegó y lo pagué más barato de lo que estaba en otra provincia y le pude llevar un buen precio a mi cliente y así de la misma manera obtener un usado más barato para poder vendérselo a otro. Es decir es una cadena y cuando logramos en Comunidad Auto todo ese paréntesis entre 900 concesionarios oficiales y darle toda la información a las agencias multimarca que día a día se van agregando más y dije ¿por qué no lo hacemos con el usado también? Viene Gonzalo Talor y me dice ¿tenés un 308 2015? No, no lo tengo. Se va o lo anoto en un cuaderno que después cuando paso a la hoja ya me olvidé y no lo vuelvo a llamar más. Che, ¿te acordás que te fui a preguntar? Nunca me dijiste nada. Dije ¿qué pasa si creamos dentro de la plataforma la posibilidad de que un concesión de una agencia multimarca pueda poner eso y le aparezca el stock de otro agenciero? Como dicen los colombianos el parcero ¿me entendés? Otro de la misma estirpe que vos y le diga Che, Pedrito ¿cómo está el auto? No, está bueno está impecable con ficha de peritaje con ciertos procesos Che, Gonza mirá yo no lo tengo pero un colega lo tiene me lo recomendó te puedo dar la palabra te sueno confianza vos no tenés que salir a buscar a Mercado Libre por ir en gente que ni conocés y así poder lograr una venta yo ganarme una comisión y también permitirle a esa gente de que si no lo teníamos dentro de Comunidad Auto tener un sistema operativo como el sistema de gestión Lucy que cuando vos venís y yo no tengo nada de lo que vos estás buscando ni tampoco una agencia multimarca me deje una alerta y cuando alguien la ingrese me avise porque en un cuaderno cuando voy pasando las hojas voy perdiendo esa interacción de la forma digital me lo avisa solo automatizado y es ahí donde creamos un poco Comunidad Auto para entender qué es lo que hacemos antes de despedirnos contanos la anécdota más insólita que te haya pasado con la compra y venta de autos insólita bueno la verdad que es es bastante amplio me pasó un montón pero creo que me pasó un montón porque busqué un montón ¿no es cierto? hay una que me contaste que un señor quería comprar un auto y la mujer entró a los gritos y le quiso pegar y que no lo compre no, no pero pará ese señor es Pablo Buso hoy es el chofer hoy el encargado del área de logística nuestra contame Pablo Pablo estaba cuando escuches si llega a ver tú me matas Pablo tenía trabajaba para una empresa que se llamaba Tiber una gomería Pablo un divino un genio trabajaba ahí y viene y me dice che Álvaro quiero vender el Corsa un Corsa que tengo ah mirá que bien le saco una foto me entendé y en ese momento las fotos no se mandaban por Whatsapp pero quiero ver como fue que le hice o vino alguien y le dije che está este Corsa lo quiero comprar el usado se podía entregar en ese momento no era tanto la transferencia como hoy y le digo bueno listo y lo mira dice si me gusta voy y le digo che Pablo lo compras si dale vendelo no hay problema bueno acordamos que a las 8 de la noche venía Pablo a traer venía a buscar la plata y el hombre venía a traer la plata bueno estábamos con el hombre haciendo el boleto todo lo más perfecto y escucho gritos viste del otro lado de la agencia un despelote bárbaro digo que pasó y Pablo con toda la cara deformada me dice mi mujer no quiere vender el auto y el cliente ya me había dejado toda la plata arriba de la mesa todo ahí y la mujer Pablo no venda el auto porque que vamos a comprar no vamos a reponer no vamos a poner otro y Pablo no le podía decir adelante al cliente que con esa misma plata yo le vendía un auto dos años más nuevos que lo tomaba más barato de una venta de un cero y le daba la posibilidad fue en un momento de tensión horrible no sabíamos qué decirle al tipo te imaginás al tipo ahí la otra mujer gritando bueno pero la historia que le vendimos Pablo compró ese auto y hoy Pablo es el encargado del área logística nuestro porque esa empresa se robó y por eso vino a laburar con nosotros hermoso pero ahora saliste a hablar con la mujer y la fuiste a parlamentar con ella no señor yo tuve que ir a hablar con ella no bueno te lo resumo un poco tuve que hablar explicarle toda la situación que no escuchara a él pero sí sí fue una situación horrible te imaginas que no sabíamos qué decirle en ese momento era prospecto porque todavía no habíamos firmado el boleto como que el tipo no entendía nada dijo yo vine a una agencia a comprar un auto y una mujer del otro lado una loca que está gritando como loco no entendía nada pero bueno obviamente salió ese vendedor que tiene uno adentro de vender explicar y contar y bueno y es algo de lo que yo hoy obviamente en Formando Toros proclamo a que bueno obviamente me ayudó mucho estar con vos y estar a tu lado de contar historias ¿sí? no historias densas ni que pero historias verdaderas con autocríticas y uno a lo largo del tiempo va aprendiendo con las personas y con la gente que lo elige que uno crece con críticas constructivas y no con halagos fue ahí donde decidimos crear ROM una red de servicio integral automotor no solo donde vendemos cero y usados donde podemos franquiciar hoy ya tenemos más de 5 franquicias que se están vendiendo autos con un alineamiento de proceso sino también estar dentro de un portal donde aprendemos de otros colegas al igual y que muy poquito te vamos a invitar porque vamos a estar abriendo CAR los centros automotores de ROM donde se controlan donde se verifican y donde pretendemos abrir uno por cada una de las provincias de nuestro país así que todos los interesados que quieran abrir un CAR le vamos a decir cuáles son los procesos porque creo y creemos en el futuro el negocio no está en la compra y venta de autos sino en la postventa que le prestemos al servicio a nuestros clientes y obviamente parte de mi trabajo en Álvaro Rosa y en mi página a través de mi libro que agradezco que me hayas presentado al editor Emilio que creamos algo muy lindo para que todos los vendedores de autos lo puedan ver que no te enseño a vender más te enseño a vender mejor y por lo tanto eso te va a ascender más a partir de mis críticas y de lo que aprendí a través de la experiencia porque creo que la palabra y la postventa es el futuro del negocio y lo que le decimos hoy a nuestros vendedores en Formando Toro ¿cuánto nos hace el libro? ya está terminado estamos terminando ahora con la editorial y creo que si sale todo bien para enero febrero ya vamos a hacer una presentación en Buenos Aires y bueno vamos a presentar el libro que para colmo Álvaro Rosa es el primer vendedor de auto que ayuda a otros vendedores de auto es decir no hay una universidad donde nos enseñe a vender más o a vender mejor es lo que aprendemos cada uno y lo que hacemos y bueno ya cuentan en la web donde pueden bajar mi manual de procesos con el sistema operativo para poder ayudarte pero el libro el libro te cuenta un poco más de la historia y tiene mucho del storytelling que aprendí trabajando a tu lado querido Álvaro un placer enorme sabés que te admiro un montón sos un emprendedor con una inspiración enorme así que te agradezco un montón por habernos contado tantos detalles de tu increíble historia no, no el agradecido soy yo en primer lugar un saludo a tu audiencia y en segundo lugar un saludo muy grande para vos y para todo tu equipo porque lo haces de una manera distinta y diferente donde la gente le permite darse cuenta del común denominador es decir hoy en Facebook en Instagram en las redes sociales se vive no mucha mentira muchas cosas que los chicos quieren tener y no pueden alcanzar y de la manera que la contás y de la manera que la haces te das cuenta que es todo más fácil y que a mí me pasó mirando historias que inspiran con la historia de Diarco que lo admiro y cuando estoy mal pongo esa historia y la miro y la miro y no la dejo de mirar y digo Gonzalo Taro se habrá dado cuenta en un emprendedor cuánto llegó ese video y del dueño de la espada eléctrica que se le inundó todo iba para adelante porque hay días que uno quiere ser el Robin Hood de los autos y el Donald Trump y hay días que no quería hacer nada por decir ¿por qué me pasa esto? yo creo que lo que demuestra tu programa es esa tenacidad y lo aprendí y hoy lo llevo a cabo conmigo y con mi grupo de trabajo por eso no quería dejar de decirlo porque creo que va a ayudar a mucha gente que vea este video así que te digo muchas gracias muchas gracias bueno si Dios quiere el año que viene volvemos con algunos capítulos especiales lleva mucho tiempo hace historia que pierda mucho mucho tiempo pero si Dios quiere el año que viene volvemos con algunos capítulos Dios siempre vamos arriba muchas gracias saludos para todos chau Toro